Música Estoy recortándolo con esta mítica cinta americana. A ver lo que dura, la verdad que es una chapuza. Pero por lo menos si dura unos meses me apaña. Ahora la temporada de lluvias. Si vuelve a ser impermeable... Creo que con esto debería volver a hacerlo. Menos mal que traje 4 kilómetros de cinta porque lo estoy utilizando para todo. La media moto encintada. Música 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 y antes de que Mali y Senegal tuvieron la independencia juntos. Eso fue entre las flujas de la Federación de Mali y Senegal. Ngoné es una harpa con cuatro estrellas, y es usado por el hielo. Aquí el hielo es como historiadores, como los libros vivientes. El hielo es muy importante en nuestra sociedad. El hielo es como la sangre, así que si no hay sangre, no puedes sobrevivir. El hielo es los libros vivientes, ¿sabes? Así que el hielo es el que conoce todas las historias familiares de generación a generación. Y el hielo es el que tiene el tránsito de traducir y explicar su historia a la generación. Así que el hielo es el músico, pero no solo los músicos, como te dije. Es como un psicólogo y un pacificador. Así que en caso de problemas, el hielo tiene que resolver el problema entre las familias o entre las familias. Incluso yo, si quiero casar, no puedo ir a la familia de la esposa. Tengo que ir a través del hielo. Y si el hielo tiene que ir a mi esposa, sabe cómo hablar. Así que si el hielo hace una buena advertencia de ti, todos te confiarán. Así que si el hielo dice que no es buena, así que terminas. Es el hielo del hielo. Es el hielo del hielo. Es que se apagó al hielo del hielo. Es como el espíritu del hielo. Es el hielo que da la fuerza a los hielo. Porque el hielo del hielo es muy complejo. Y es muy, ya sabes, muy mystical. Claro. Ah?